Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a preparar unas albóndigas guisadas sin gluten. Sí, sin gluten. Usualmente la gente les agrega harina de pan u otro tipo de harinas o arroz, por lo tanto son altas también en carbohidratos. Vamos con los ingredientes de estas deliciosas albóndigas. Los ingredientes para esta receta son muy pocos y supremamente saludables todos. Aquí tengo una libra de carne de bisonte. Ustedes pueden usar carne de res, carne de pollo, de pavo, la que prefieran. Esta me gusta mucho porque es una carne verdaderamente muy sana, libre de antibióticos y realmente bastante provechosa. Papa dulce o su hipoteiro o batata como la conocen en otros lugares y esto es un poco de auyama o calabaza. Yo los dejo todo con la cáscara porque son productos orgánicos y pues igual hay beneficios en consumir la cáscara. Aquí tengo una taza de salsa fermentada. En la parte de abajo les dejo el número del vídeo donde yo enseño a elaborarla, pero de igual manera si ustedes no disponen de salsa fermentada, esto no es otra cosa que tomate, cebolla, cilantro, ajo, cúrcuma. Opcional tengo un poco de sal, aunque mi salsa fermentada tiene sal, pero creo que le voy a poner un poquito más de sal por encima. Ya es al gusto de ustedes. Es tan solo la clave para que las albóndigas o esta carne molida no se les desarme, es ponerlas sobre el líquido cuando esté caliente. Yo por eso he puesto la salsa fermentada primero, ya tenía el fogón a fuego medio y cuando esta salsa me suelte el hervor, mientras tanto voy a ir armando las albóndigas, que para mí es supremamente importante que se atrevan a hacerlo sin necesidad de ponerle absolutamente nada de pan ni de harinas, porque entonces un alimento sano se convierte en un alimento que va a hacernos daño. Las armamos. Yo ya tenía esta carne, ya le había puesto un poco de comino, un poco de sal y también especies, las que ustedes quieran, como albahaca en polvo. Entonces vamos armando las albóndigas, voy a poner esta aquí a un ladito mientras tanto, porque quiero que se me caliente bien la salsa, que es el poco de agua que contiene esa salsa. Entonces la clave para que definitivamente, y les repito esto, es que ustedes coloquen estas albóndigas sobre el líquido caliente, inmediatamente la carne se compacta. Ya en este momento está caliente, ahora voy a poner las albóndigas allí. Después de que las arme todas, como es una comida tan sencilla de hacer, yo no le voy a agregar más agua, porque me gusta que quede con una salsa espesita. Entonces, después de que ya las arme todas, les voy a agregar la papa dulce y le voy a agregar la calabaza o auyama, lo voy a tapar, lo voy a dejar a fuego medio y lo voy a dejar que se cocine. Cuando verdaderamente esté blandita, la calabaza y la papa, ya está cocinada las albóndigas. Bueno, solamente pasaron unos minutos, ya pueden observar como tan solo por un lado ya está compactado, les voy a dar la vuelta para que se me sellen por todos lados. Y enseguida, después de darles esta vuelta, ya ellas definitivamente no se van a desarmar. Ahora ya voy a colocar los vegetales que de antemano yo había elegido. Y después de que ponga todos los vegetales, voy a poner por encima lo que es la sal al gusto. Voy a poner todo esto, luego de que termine aquí, pongo la sal para que me quede con un poco de sabor. Y lo tapamos a fuego medio. Bueno, esto no tardó más de 30 minutos haciéndose las albóndigas. Quedaron súper ricas, quedaron con la salsita y quedó cocinado lo que es la papa dulce y la calabaza, que fue lo que yo utilicé. Como siempre, nuestro resultado final delicioso, como para chuparse los dedos. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas. ¡Gracias!